bueno, ahora sí llegamos a la última parte de esta lección que son dos ejercicios entonces lo que yo le propongo ahora sería explico el ejercicio 4 y 5 como saben les voy a dar un determinado tiempo y luego volvemos o sea, entramos para corregir y con eso ya terminamos la clase el ejercicio 4 entonces nos dice entresaca las palabras en negrita del texto acá tenemos un texto que se divide en varios párrafos y tenemos que deducir los significados tenemos ambition, por ejemplo resourcefulness, por ejemplo subordinates, que ya vimos limiting contribute autonomy acá por ejemplo tenemos make or break esto es todo una frase entonces yo les sugiero que este traduzcan o sea, van a tener que traducir traducir todo junto o sea, no make aparte ni or aparte ni break aparte porque acá son importantes todos esto es justamente lo que yo había hablado en la clase anterior sobre palabras compuestas uno no puede funcionar solo sin el otro entonces justamente este último yo les sugiero que traduzcan juntos make or break así formando todo una una oración pero el resto sí algunos que ya sabemos ¿verdad? los significados y otros que vamos a tener que traducir o deducir en el caso de motivation yo creo que ya van a poder deducir ¿verdad? bueno este ejercicio es súper fácil fácil vamos a pasar ahora al siguiente en el siguiente ejercicio tenemos dos actividades la primera actividad nos dice reemplazar las palabras subrayadas por las palabras en negrita al texto bueno en realidad esa sería acá perdón acá ahí está en negrita al texto por ejemplo a ver un poco y de hecho que está así como un ahorcado ver las palabras sus letras ¿verdad? ya vamos a poder deducir entonces a ver vamos a hacer un poco el tres vamos a hacer un poquito más chiquitito acá bueno el tres dice workers do their best when given some independence entonces los trabajadores hacen lo mejor que pueden cuando se les da un poco de independencia independencia está subrayado independencia entonces buscamos en el texto las palabras negritas que vayan con independence y acá justamente encontramos autonomy y como pueden ver acá de hecho que las letras están acá ya nos da la pauta ¿verdad? porque una T y una M que sí es autónoma entonces completamos no me salió tan bien pero bueno ya saben cómo tenemos que completar bueno mejor que hace rato por lo menos autonomía entonces sería acá bueno entonces esto es bien fácil pero esto se hace por supuesto que después de hacer esto luego por último tenemos completar acá los espacios blancos con las palabras que están aquí que también valga redundancia son palabras son las palabras negritas que se extrajo del texto por ejemplo vamos a ser uno que ya conocemos que ya habíamos hecho justamente en los ejercicios anteriores el número uno dice your manager for advice advice hace rato dijimos que era consejo entonces todo relativo consejo siempre va a ser consult 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 aquí está ahora consult your manager for advice consulta a tu director por consejo tu director tu jefe tu gerente por consejo bueno bien fáciles son todos estos ejercicios me gustaría saber si hay alguna pregunta una consulta que quieran hacer antes de empezar ya a realizarlo se entendió muy bien gracias Rocío gracias Juanita si profe gracias gracias bueno entonces yo voy a cortar esto acá y les envío en breve para que puedan realizar y vamos a conectarnos para corregir 10 y 40 y ya con eso terminamos la clase de hoy les mando en breve entonces